Y entonces, uno haciendo este programa en vivo, con tantas cosas que están pasando en el país, y que como que ahora mismo se nos está olvidando la palabra, la invasión haitiana. Y yo traigo hoy a un experto en el mundo haitiano, un economista, escritor, quien acaba de sacar su último libro, que justamente habla de economía e invasión haitiana. Y es conocido, escritor Osvaldo Montalvo Cosío. Bienvenido al recetario con un tema ácido. Pero un tema ácido real. Y la primera pregunta, Osvaldo, ¿qué está pasando en Haití? ¿Qué nos va a pasar a nosotros? ¿O qué nos está pasando desde hace un tiempo? Bueno, Héctor, primero, buenos días a todos y gracias por la invitación. Mira, lo que está sucediendo es que ya nosotros estamos viendo la realidad de lo que siempre se ha dicho, que es un Estado fallido. Cuando se habla del Estado fallido, tú sabes que muchas veces uno quiere ser un gran conocedor de la geopolítica, y decir un Estado fallido como que le da un sentido de que uno sabe y uno comprende. Pero un Estado fallido en lo esencial significa un Estado, y ni siquiera Estado, un territorio es una mejor denominación, donde no hay instituciones, donde no hay organización civil ni política, donde no hay una economía de reproducción, y donde simplemente la gente sobrevive. Y lo fundamental en términos de la reproducción económica es un país que no tiene la capacidad de sostenerse materialmente a sí mismo. Consecuentemente necesita asistencia de fuera. Es como cuando nosotros tenemos una persona recluida, tenemos una persona recluida como si fuera un enfermo o un preso, que nosotros no podemos pensar que una persona que está recluida en una cama es capaz de salir a la calle a comprarse una piña, mucho menos de ir a sembrar una piña. Hay que llevarle la piña en un cóctel, ¿correcto? Entonces eso es lo que sucede. Ese tema se le ha dado un millón de vueltas, siempre yéndose por las ramas. Ahora, en este momento, tras la renuncia del presidente, que el presidente renuncia porque realmente él conoce que no tiene fuerza, no tiene autoridad para gobernar en el país. En Haití, quienes gobiernan son las bandas. Entonces, como él no tiene ese control, renuncia, y de repente sale en la prensa internacional que hay un grupo de notables que con el concurso de Caricón y Estados Unidos, ratatá, que van a organizar unas elecciones para elegir un nuevo presidente en Haití. Pero la pregunta es, ¿y con eso se resuelve el problema haitiano? No se resuelve, porque Haití ha tenido presidentes antes, va a tener este presidente ahora con muy poca fuerza, con muy poca capacidad de mando, porque lo que hay que hacer en Haití es fundar un país, hacer una economía. La única manera como Haití logra alguna estabilidad es si se hacen inversiones masivas. Una vez alguien habló de un pequeño plan Marshall, lo que hay que llevar a Haití es negocios, lo que hay que llevar a Haití es inversiones, turismo, manufactura, trabajo, industria. Eso es lo que le va a hacer que Haití tenga alguna estabilidad. Simplemente seleccionando un presidente y un pequeño gabinete sin recursos, eso no va a resolver absolutamente nada. ¿Y qué pasa entonces con ese caos que tú planteas, que es una realidad real de Haití? ¿Qué pasa, cómo influye, en qué nos afecta a la República Dominicana? Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo las potencias, las potencias occidentales, que en este caso estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, Francia, que son quienes mandan en este hemisferio, no nos hagamos los tontos, ¿verdad? Mandan a veces con sutilezas y a veces con pellizcos y a veces con pecosones, pero mandan. Ok. Y tienen la habilidad de que se vea poco, pero mandan, que es lo importante. Entonces, han andado por las ramas cuando este tema hace crisis, que hace crisis de distintas maneras. Se puede crear una hambruna, y eso es una vergüenza, ¿verdad? O sea, tú eres el que tutela el hemisferio occidental, tú permitir que la gente muera de hambre en cualquier país. Y, por otro lado, tú no quieres que esa migración, por más que tú alegas derechos humanos, vaya hacia tus propios países. Fíjate que ahora la prensa está llena de las medidas que está tomando Inglaterra, de las medidas que están tomando los Estados Unidos y otros países, entre ellos muchos países del CARICOM, para que los haitianos no vayan a sus países. Pero todos esos países están de acuerdo en que los haitianos se vayan para la República Dominicana. Entonces, la idea es drenar la población haitiana hacia la República Dominicana. Para eso se tienen, para eso es, para eso se formuló, y lo planteo yo al principio del libro, el plan de fusión. En el plan de fusión... O sea, hay un plan de fusión. Definitivamente. ¿Cuál es la evidencia de que hay un plan de fusión? Perfecto. Yo digo en uno de los párrafos iniciales que hubo un fusionista de bajo calado que dice que no hay tal plan de fusión porque nunca se ha encontrado un documento, uno solo, que hable de ese plan, ni siquiera en los Wikileaks. Entonces, yo le recuerdo a él, en las películas de James Bond, cuando la ministra, cuando la secretaria de Estado hablaba con el espía, le decía, como siempre, James, si te atrapan, el gobierno lo negará todo. Así es. Y también hago... Y Misión Imposible también es lo mismo. Y hago otro para... Ah, tú te ríes. Y hago otro para... Hago esto, otro paralelismo en ese sentido, en que le digo, bueno, pero tampoco yo he visto ningún papelito que firmado por Stalin mandando a matar a Trotsky. Ni he visto ningún documento donde Trujillo ordenara matar a Mirabal. Es más, Héctor, yo nunca he visto el coach de tercera, o el manager, mandarle un papelito al corredor de primera diciéndole... Róbate las bases. Ah, qué... Entonces, las cosas, los mandatos, las órdenes, cuando no están escritas, no existen. Entonces, a renglón seguido dijo, nunca había existido un plan tan bien articulado, tan bien financiado, tan bien coordinado, ¿sí? Está tan bien coordinado que hasta se está tratando de alterar el fenotipo del dominicano. En muchos de los carteles que se ven... Fenotipo del dominicano. Sí, cuando tú ves un grupo, tú vas y te dice, un fotógrafo te saca una foto, de niños de siete, ocho años, de un liceo de la República Dominicana, tú, de un vistazo, tú dices, son dominicanos. ¿Por qué? Por la mezcla racial, por el... El mulataje del dominicano. El mulato dominicano que... Y hay otros países que tienen, por ejemplo, en Colombia, en Barranquilla, son muy parecidos. En Cuba hay parecido. En Panamá hay parecido. Pero ese mismo lamparazo, cuando tú lo tiras en Haití, tú dices, son haitianos. Y cuando digo haitianos, porque desde el momento en que uno utiliza la palabra haitianos, se entiende que es peyorativo. O sea, esto está también amarrado con los grupos supuestamente progresistas, en que entiende que desde el momento en que uno utiliza el gentilicio haitiano, uno está discriminando. Pero es un simple gentilicio, como decir argentino. Claro. Panameño. Panameño. Es una nacionalidad, simplemente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tiras eso, entonces estos carteles ya están intercalando esos dos fenotipos para que se vean haitianos dominicanizados. ¿Cómo así? Y que vayan haitianos dominicanizados. O sea, estos son los nuevos dominicanos, que tú sabes, por solo verlos, que no son dominicanos. Que son del otro lado de la isla. Son haitianos dominicanizados porque probablemente hayan nacido aquí y entonces lo que están es creando una forma de, ¿cómo lo llamo yo? Es una forma de que tú te acostumbres. Es una normalización. La normalización. Que hay un plan internacional para poner al dominicano más oscurito para que se parezca más al haitiano. No, más oscurito no. Que adquiera el fenotipo, no que adquiera, que asimile el fenotipo del haitiano como si fuera un dominicano. El fenotipo del haitiano se caracteriza por la piel extremadamente oscura. Sí. Y también la forma craneana. La forma craneana tiene un subtipo también. Es distinta a la de la dominicana. Lo estoy diciendo absolutamente sin ningún tipo de, como tú te vas, por ejemplo, a Alemania. Sí. Y tú empiezas a ver una forma craneana que tú dices, no, pero eso no es caribeño. Sí, y la quijada cuadrada. Exactamente. Exactamente. Perfectamente. Pero vamos atrás. Y eso es un plan que hay para eso. Un Photoshop que hacen. Muy bien articulado. ¿Quién lo sustenta? Y tú dijiste una palabra ahorita. Financiado. ¿A quién le llega ese financiamiento para producir esa fenotipización común entre el dominicano y el haitiano? El financiamiento llega por distintas vías. Obviamente no es una vía oficial. Llega a través de las ONG. ONG. Claro, llega a través de... ¿Están aquí? Haití, entre Haití y la República Dominicana. Haití es el país que tiene la mayor cantidad de ONGs en el mundo. En el mundo. Haití tiene 14.000 ONGs y lo que tienen en común es que todo el dinero que reciben la ONG, un peso no llega a los haitianos. Haití es un negocio. Hay un capítulo en el libro... Wow, 14.000 ONGs que no reciben un cheles realmente los haitianos. Hay un capítulo en el libro que se llama El negocio de la miseria. De la misma manera como las iglesias son negocio, así mismo la caridad es un negocio. La caridad es un negocio. Entonces, ¿qué pasa? Ante esta situación, ¿cuál es la opción que tiene el haitiano normal? O sea, una persona pobre que no tiene recursos... Con hambre. Con hambre. Tiene que buscar una fórmula. La fórmula que tiene más a la mano, la que se le ha brindado, la que se ha promovido... La que se ha sugerido. La que, de todas las formas, es que vaya a la República Dominicana. Aún... Que cruce. Exacto. Por eso, en el libro también hay una revisión de lo que fue la sentencia 168.13, lo que establece la sentencia, la contrasentencia que fue el Plan Nacional de Regularización. También se habla de cuáles son las políticas migratorias de las potencias. Cualquier persona que haya sacado una visa de residencia de los Estados Unidos sabe que tiene que cumplir con tres condiciones. No puede tener antecedentes penales. No. No puede ser, no puede tener enfermedades infectocontagiosas. No. Y encima de eso, tiene que demostrar sostenibilidad. Tiene que tener una persona que lo garantice, para que esa persona no se vaya a constituir en una carga para el Estado. Eso hace todo el sentido común del mundo. Y eso lo hacen todos los países que establecen ciudadanías. Correcto. ¿Y qué pasó con nosotros? Con nosotros, nosotros lo que tenemos es una frontera abierta. Frontera abierta, a pesar del muro. ¿Cuál muro? O sea... O la pared. Vamos a entendernos. O sea, el muro, o sea, tú y yo que nos conocemos de muchos años. De long time. Long time ago. En el barrio de nosotros no había verjas. Cuando nosotros éramos muchachitos. Cuando éramos jóvenes en Gascue, no había verjas. No había verjas. Ahora todos subimos las verjas. Primero, pero no, no es así. No es así. Ha sido un proceso. Primero se hizo una verjita que era como de tres líneas de bloc y encima... Unas puitas. No, y encima se le ponía unas rejitas. Unas rejitas. ¿Verdad? Después se subió... Se quitaron las rejitas y se subieron más bloc para arriba. Y ahora nosotros tenemos unas verjas que tienen... La muralla china. Tienen una cuestión con eléctricas arriba y puyas. Yo recuerdo cuando las casas de Gascue es grande, así como la que yo me crié, el estatus lo daba subir la verja. Entonces se ponían unas verjas grandísimas de más de ocho pies allá arriba. Y ahora se le están poniendo alambre de púa eléctricos a esos mismos. Por cierto, por cierto, que siempre me gusta decir que las personas que promueven la migración, que son ONGs y oficinas de cooperación técnica, embajadas y la ONU, siempre tienen casas grandes, de jardines muy bellos, pero tienen una verja altísima. Entonces yo lo que propondría es que quiten esa verja. Porque ellos quieren... Para que dejen que pase la migración hacia sus jardines. Pero ellos no quieren que la migración pase hacia sus jardines. Usted dice que eso es un negocio. Sí, bueno, es un negocio en muchos sentidos. Inmediatamente me van a decir que es un negocio para el ejército dominicano. Es un negocio para las ONGs y obviamente el gran... El que gana mucho en este caso son las potencias porque vamos a pensar... Y eso es lo... Porque me gusta porque así es de una manera mucho más gráfica y se entiende. Vamos a pensar que se hubiese aprobado el asunto este de la... De los refugiados. El plan para la protección de refugiados, bla, bla, bla. Al final de cuentas, de lo que se trata es de que un individuo que se cruza de este lado, un haitiano que se cruza de este lado... Que se cruza. Lo declaramos... Automáticamente refugiado. Refugiado porque esa persona no se puede ir de aquel lado, no lo podemos devolver porque... Eso es un lío. ...este juego su vida, ratatá. O sea que se tiene que quedar de este lado. Ok, vamos a pensar en el desayuno de mañana. ¿Cuánto va de desayuno? 250 pesos. Comida, 500. Vamos a poner cena, otro 250. 1,000 pesos. Simplemente para redondear los números. Eso estamos hablando de 1,000 pesos por persona, por día, sin tomar en cuenta habitación, sin tomar en cuenta vestidos, sin tomar en cuenta recreación. Estamos hablando de 1,000 pesos. Cuidados médicos. Sí, cuidados médicos. Si estamos hablando, por ejemplo, de 30,000, de un campamento de 30,000, que no es mucha gente, para cuando se trata... Para los 30,000 no es nada. Si decimos 30,000 por 1,000, ¿cuánto te da? 30,000 por 1,000, 30 millones. 30 millones por 30. Diario. ¿Diario? ¿Diario? ¡Ay, Dios! ¿Diario? ¿Y de dónde salen esos 30 millones? Entonces, ¿de dónde sale ese dinero? Porque resulta que... Volvemos a la cuestión de las iglesias, que yo sé que es un tema que tú lo has tratado, y a mí me ha tocado también. Hay mucha gente que se quiere ganar el cielo, pero con lo cual tú ajeno. Y lo bueno es que tú te ganes el cielo con tu dinero. O sea, tú sales a trabajar, y tú haces mil pesos en un día, y tú lo regalas, y tú te vas a ganar el cielo. Pero no es así como se lo quieren ganar. Lo que quieren es que sea tú que ponga los mil pesos. Entonces, ¿de dónde van a salir esos 30 millones diarios de los impuestos? Del mismo lugar donde salen el 36% de los partos que son de haitianas. Perfecto. Del Estado Dominicano. Pero no del Estado, lindo. Porque el Estado, el Estado tiene tres elementos, que en este caso es los poderes, el territorio y la población. Los poderes no producen dinero. No. Los poderes gastan dinero. Poderes gastan dinero. ¿Quién es que produce dinero? La población. La población. Entonces sale de la población. Entonces, la población es la que va a pagar ese dinero, esos 30 millones de pesos diarios. Por 30 mil. Porque si son 100 mil, son 100 millones de pesos diarios. En comida. En comida. Entonces, eso es lo que se le quiere tirar entre las costillas a los dominicanos. ¿Quién se lo quiere tirar? Estados Unidos, la comunidad internacional, el CARICOM. Y esa maldad, ¿quién la apoya en República Dominicana? Yo no puedo creer que haya un dominicano que esté de acuerdo con eso. Lo que pasa es que, y quería decir antes que... Son espías. No. Callados. No, no, son espías. Lo que pasa es que pasan varias cosas. Una de ellas es que cuando tú ves que hay una conspiración que está impulsada por un tipo, por Mike Tyson, por un tipo musculoso. Que va a pelear ahora. Grande. Con el influencer a los 60 años. Para ganarse unos millones de pesos. Grande. Entonces, tú dices, yo con ese tipo no puedo. Entonces, lo que me toca es negociar con él, dentro de la gran crisis, qué es lo que yo puedo sacar de provecho. Por eso, en el libro, hay un capítulo que se llama el quid pro quo. ¿Qué es lo que le están ofreciendo las potencias a la oligarquía dominicana? No a la burguesía, a la oligarquía. No a la población. No, imposible. A la oligarquía. Porque la población es la que va a pagar los impuestos y la que va a ceder los espacios. Porque hay algo. O sea, desde el momento... ¿Dónde van a estar eso? Exacto. ¿Dónde van a estar? Porque no van a estar a ti, mientras estén en Dajabón, y sea un terreno del Estado que no... Mientras no sea un terreno tuyo, porque si tú tienes una finca en Dajabón... En Dajabón, tú estarías volviéndote loco. ¿Me entiendes? Entonces, ok, pero eso en Dajabón. Dajabón está lejos. Esos son problemas de la frontera. Pero eso se va a ir corriendo hacia el interior, como ha sucedido con la migración habitual. Como ha sucedido con la... ¿Cuántos millones de Haitianos en República Dominicana? Tres millones, cuando menos. Tres millones. Por ejemplo, donde quizá haya más concentración de Haitianos, o sea, en el este del país. ¿Por qué en el este? Pero increíble, o sea, que cruzan todo el país y llegan al este. ¿Y por qué? Por los hoteles. ¿Qué es lo que hace un chivo cuando tú lo sueltas en el campo? ¿A dónde va? Busca a buca, donde haya comida. Ay, pero mira, qué inteligente. El chivo, sí. Entonces, tú te tienes que movilizar... ¿Para dónde hay comida? Exactamente. ¿Y dónde es que hay comida? En los focos, en los polos turísticos. Ahí es donde se consigue, porque ahí es donde hay mayor cantidad de movimiento económico. Construcción. Informal. Informal. ¿Me entiendes? Entonces, los culpables son los que le dan trabajo a los haitianos. Entonces, volvemos a la cuestión de la verja. La verja, en aquella época de nuestra infancia, cualquiera podía entrar a la calle. Era una época, y es bueno que lo sepa tu audiencia. Tú recuerdas que nosotros maroteábamos en todas las casas y cruzábamos los techos de todas las casas y cruzábamos una manzana por los techos. Por los techos. Por los techos. Correcto, era una época dorada. Sí, dorada. Dorada, donde se pedía agua, se tocaba el timbre. Señora, usted me puede... Y había un viejo dicho que decía que no se le niega un vaso de agua a nadie. A nadie. Ahora no. ¿Me entiendes? Fueron subiendo las verjas. Entonces, sucede que aunque tú hagas una muralla, la muralla siempre es penetrable. Nada más hay que ver el caso de México, donde se han hecho... Muchachos, le han hecho de todo y todavía se meten. Se meten. Eso es lo que se llama la primera muralla o el primer nivel. El primer nivel de defensa. El primer nivel de defensa. Lo que sucede es que desde el momento en que tú te saltas una barda, ya tú estás... La barda lo que está señalando es que ese territorio es ajeno. Y eso tiene implicaciones. Ya. Mientras que si tú das el jardín sin verja, cualquier persona entra... Hace pipí ahí. Y te dice, ay, perdón. No, yo pensé que tú eras el jardín del teatro. Sí. Pero mientras hay una verja... Ya hay una límite. Ese es el sentido del muro. No es que... Hay muchas personas que dicen, porque el muro en realidad es un disparate. O sea, estamos hablando... Un grosito. Estamos hablando de cuatro líneas de bloco, una malla ciclónica. Dime. Eso, o sea, exacto. Dime. Pero el sentido es que... Que de ahí para adelante, Dominicana. De ahí para adelante, ya tú entraste ilegalmente a otro país. ¿Cuál es la verdadera... ¿Cuál es la verdadera...? Si yo me hago la gente, el dominicano cree que el muro impide que la gente entre. No, no, para nada. El muro marca territorio. Pero para nada. Excelente apuesta. Ahora te voy a decir otro. La gente entonces te dice, ah, no, no, ese no es el muro. El muro es que los empresarios no den trabajo a los haitianos. Es un segundo muro, un tipo de muro. Porque el que los empresarios no le den trabajo, eso implica que el gobierno aplique el código de trabajo y la ley de migración, que no lo ha hecho. No lo ha hecho, no lo ha hecho este gobierno, no lo ha hecho ningún gobierno. Porque en esto, y vuelvo y te digo, en la introducción, lo que planteo es que todos los gobiernos han estado intimidados y han sido extorsionados precisamente para que este plan pase con relativa facilidad. Los extorsionadores son las potencias. Claro. Y han extorsionado a todos los gobiernos dominicanos, incluyendo a este. Claro. ¿Cómo se extorsiona? Te subo la tasa de interés de la deuda pública externa, te paro las exportaciones de azúcar que ya lo hicieron a finales del 2022. ¿Cómo? Me invento un expediente. El expediente de que tú estás violando las condiciones laborales. O que se ha dicho que en la República Dominicana hay esclavismo. Se ha dicho que en la República Dominicana hay una violación sistemática de los derechos humanos de los haitianos. Nos han condenado por violación a los derechos humanos. Lo interesante del caso es que hay que ver en esos tribunales quienes lo constituyen porque ¿quién es el mayor violador de los derechos humanos en la historia moderna en el mundo? Son los Estados Unidos, no es la República Dominicana. Los Estados Unidos ha violado derechos humanos en todas partes, durante todo el tiempo. Los conceptos emitidos en el recetario son de la exclusiva responsabilidad del que está hablando Osvaldo Montalvo Cosío, economista y escritor dominicano y defensor a ultranza de la dominicanidad. Siga hablando. Entonces, esas personas van a utilizar cualquier argumento para presionar también la cuestión de la corrupción política, la cuestión de las extradiciones. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, en México? El miedo a las extradiciones como sucedió en Colombia. El miedo no era caer preso en Colombia. El miedo no es caer preso en México porque ahí tú te la buscas, ahí tú te la buscas, y tú te ganas las autoridades con billetes, tú resuelves. Ahora, si te extraditan a Estados Unidos, eso sí es grave porque ya el sistema judicial norteamericano es otra cosa. Entonces, con eso se logra que este plan sea acogido, pero, vuelvo y te digo, cuando viene el señor Mike Tyson que tú dices, bueno, yo lo mejor que hago es negociar porque yo no puedo con este señor, es demasiado poderoso, ya yo vi lo que quiere. Entonces, ¿qué es lo que se está ofreciendo? Se está ofreciendo el gobierno de la isla completa. Se le está ofreciendo a la oligarquía dominicana. No gobiernan ustedes la isla. ¿Cómo? Sí, gobiernan ustedes la isla. Incluyendo a Haití. O sea, que los empresarios dominicanos gobiernan Haití. No, no, los empresarios. La oligarquía. ¿Y qué es oligarquía? No solamente hay empresarios, hay políticos. Esa palabra tan comunista, tú que eres anticomunista. Sí. ¿Qué significa oligarquía? La oligarquía es la burguesía internacional. La burguesía internacional. La burguesía que no tiene una relación afectiva con la República Dominicana. Porque yo tengo una relación afectiva con la República Dominicana. Yo nací aquí, mis amigos son de aquí, de aquí es que yo conocí el dolor, el amor, la pasión, todas las emociones. El mangú, el merengue, la cultura. Por ejemplo, lo que estábamos hablando, mis referentes de infancia son de aquí, de un barrio específico. De ahí viene el tigeraje, de ahí todo. Entonces eso te hace un referente emocional. Es algo que eso solamente te lo da un espacio real, no imaginario. Te lo da un espacio real en el que tú te desarrollas desde que tú eres niño. Y eso te crea una adhesión y te crea un deseo de conservación y de defensa. Pero hay personas que no tienen ese sentimiento. Eso no le interesa. ¿Y qué es lo que le interesa? Dinero. Entonces, si por dinero... O sea, es un negocio fusionar la isla para la oligarquía mundial. Para la oligarquía internacional radicada en la República Dominicana, definitivamente. Es un gran negocio, además de que está condescendiendo con el patrón. O sea, yo a la orden del patrón lo que le estoy es sacando provecho. Pero la alternativa sería yo rebelarme ante la orden del patrón y eso va a ser problema. ¿Cuántos millones van a entrar en los próximos 10 años en la República Dominicana? ¿Cuántos millones van a entrar? Millones más de haitianos van a entrar. Tú dices que hay tres. Hay tres. Probado. Porque una de las cosas, y es bueno apuntarlo, claro, todos los censos están financiados por la ONU, los organismos de la ONU. Y la ONU tiene que ver con este plan de fusión. Pero obviamente que la ONU es fusionista. Pero no, la ONU está abiertamente detrás del plan. La ONU está generando, la ONU que fue creada para la convivencia pacífica de los países a raíz de la Segunda Guerra Mundial, es la que está creando una situación de incomodidad, de violencia y de un eventual conflicto armado en la República Dominicana. Aló, Concho, sí, escúsenos. Bueno, oye, el programa está muy duro, Valdito, me están llamando los patrones internacionales. Ajá. Pero yo tengo visa del 29. ¿Cómo? Yo creo que entonces voy a tener que coger una pausa. Vengan a hacer una pausa, por favor, que me están amenazando con mi visa. Eso también. Este hombre está tirando cosas muy difíciles. El embajador, el embajador Brewster, que tú recordarás. ¿Quién? Brewster, que ya no es embajador, cuando cualquier persona se oponía a la agenda LGTB, inmediatamente te amenazaba con quitarte la visa. ¿Tú tienes visa? Sí, yo tengo. Pero, eh, eh. ¿Va a ganar Trump? ¿Tú eres trumpiano? Yo no soy de ninguno, ni en Estados Unidos, ni en la República Dominicana. Vamos a crear el partido ninguno nosotros, para el 28. Yo hay dos cosas que no hago, ni voto, ni hago, ni llevo querellas a la policía, porque las dos cosas es perder el tiempo. Yo. Vámonos a una pausa. Osvaldo Montalvo Cosío, economista y escritor. Hermano, nosotros estamos en Semana Santa casi ya. Todos los lugares están llenos. La gente está bebiendo. Nosotros estamos certificados mundialmente como las personas más felices del mundo. Aquí lo que se quiere es estar gozando. No me venga a hablar tú de los haitianos. Los haitianos nos están poniendo la vida fácil para que nosotros bebamos. ¿O no es así? Eso es, tú lo dices de forma irónica. No, yo no lo estoy diciendo de forma irónica. Ahí está el estudio que dice que nosotros somos el país más feliz del mundo. Mira, la parte... Mientras los haitianos trabajan en los ingenios. La parte estrictamente económica del libro, porque no es un libro economicista, trata justamente del subsidio que hay que darle a los haitianos en razón de que están por debajo... ¿Qué subsidio? Están por debajo de la media... ¿Ellos tienen tarjeta de solidaridad? No, 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 espérame, espérame. Lo que pasa es que hay distintas formas de subsidio. Hay un subsidio explícito, ¿verdad? Como cuando, por ejemplo, en Estados Unidos tú recibes un subsidio porque tú eres obeso, hasta eso en Estados Unidos, y tú no puedes trabajar. Entonces te dan un subsidio, te dan un subsidio con un cheque. Pero tú puedes recibir subsidio en especie. Sí. No te dan un cheque, pero te dan una casa. Ocupa una casa... Un cupón. Te dan un cupón. Ahora, ¿qué pasa? Esos son subsidios monetarios. Directos. Directos. Entonces hay subsidios que son indirectos porque hay una utilización de los bienes y los servicios públicos. Y ahí sepa dónde tú vas. ¿Cuáles son los bienes públicos? Las calles. Sucede que las calles... Yo no sé si tú te habías dado cuenta, pero la Lincoln no siempre estuvo ahí. No. Hubo que construirla. Sí. Y costó un dinero. Y costó un dinero. Y las aceras, que a veces tú la ves que la están rompiendo y tú te preguntas por qué las rompen tanto para volverlas a igualitas, también cuestan dinero. Y las aceras, las calles, el metro, los puentes, los puentes peatonales. Los parques. Los puentes. Los parques. El cuidado de la seguridad nacional. Eso lo paga la población dominicana con sus dispuestos. Y quién más lo paga, porque no lo paga el presidente. Y no estoy hablando del presidente de ahora. Ni lo paga el Senado. Lo pagan los contribuyentes de impuestos. Ahora tú dices, todos los contribuyentes. Entonces, no, resulta que hay dos extremos. Hacia arriba, lo que Juan Bosch llamaba los tutumpotes, los ricos. Sí. Los ricos son inmunes a la presión fiscal. Pagan impuestos, pero se ríen. Son como los casinos que dicen, la casa pierde y se ríe. ¿Por qué? Porque como son los dueños de los medios productivos, cada vez que tú me aumentas los impuestos, yo aumento los precios. Y yo me quedo igual. Entonces, son inmunes a los ataques fiscales. Por debajo quedan las personas que están, vamos a decir, al nivel de sobrevivencia, que están muy mal, son muy pobrecitos. Esas personas, tú no le puedes cobrar impuestos, porque si le cobres impuestos, entonces tú estás induciendo hasta una crisis alimentaria. O sea, que ni arriba, ni abajo. ¿Y dónde están los haitianos? ¿Qué queda? ¿Pero qué queda? La clase media, la clase media baja y la clase media alta. La clase media, la clase pagadora de impuestos. Son las clases medias. Es la clase media. Entonces, ¿qué sucede? Tú dices, ah, pero los haitianos reciben subsidios porque son haitianos. No. Reciben subsidios porque están por debajo de la línea media de ingresos. Es decir, son... Y hay tres millones de haitianos que no pagan impuestos. No pagan impuestos. Ni lo pueden pagar. No es que no pagan impuestos porque son malos. Es que no. Es que están por debajo de la línea de exención. Ellos... Pero eso van y pagan en un hospital y hay que gastar 20 mil pesos por parto. ¿Pero quién le paga el hospital? El a nosotros, la población. La clase media está plagada de impuestos para poder subsidiar a los dominicanos pobres, a los que ahora vamos a tener que añadir la población haitiana. Entonces, ¿qué pasa con los subsidios? Que cuando tú tienes una cantidad fija, porque los impuestos tampoco son ilimitados. Claro. Entonces, llega un momento que los impuestos tienen un techo porque la población simplemente... No puede más. No puede más. Entonces, como los impuestos llegan a un tope, de igual manera los subsidios tienen que llegar a un tope. Además, el engrase del sistema político se lleva gran parte de ese presupuesto. Dice la corrupción. Es correcto. Ese engrase... Y para que funcione, tiene que engrasarse. Si no, el sistema político no funciona. No vamos a entrar en ese tema porque es complicado. Entonces, ¿qué pasa? Quedan unos subsidios a ser repartidos. Pero antes se repartían entre 100, ahora se reparten entre 500. Necesariamente toca menos. Digo yo, eso, como digo en el libro, eso no es álgebra, eso es aritmética. Eso es aritmética. Eso es aritmética. Entonces, la clase media presionada con impuestos para subsidiar ahora... A tres millones de haitianos. A tres son los que hay ahora. Vamos a esperar la estampida. Vamos a esperar... La cuestión de... ¿Vienen más? Claro que sí. O sea, yo creo que esta es la parte más importante del programa hoy. Despiértense de la resaca que tienen. Despiértense y escuchen. O sea, la situación actual de caos de Haití va a producir una estampida física... Claro que sí. ...en los próximos meses. Claro que sí. Porque la idea es tener la española como un espacio, como una unión migratoria. Como la unión europea. Sí. En la unión europea tú eres griego, pero si la cosa está mal en Grecia, tú te vas para Alemania. Exacto. Si la cosa no es... Si tú no encuentras empleo en Alemania, tú te vas para España. Entonces tú te mueves libremente en la unión europea. Entonces va a haber una unión de la isla. Esa es la idea. Que es fusión. Pero... Pero una fusión diferente. Héctor, es que... Esa palabra se oye feo. Es que muchas veces nos perdemos en la denominación. Exacto. Llámale como tú quieras porque te dicen, no, es que es imposible una república binacional. No, que es imposible fundar una sola república con dos pueblos. Y una sola bandera. Pero óyeme, es que ese no es el tema. El tema es la población haitiana. ¿Quién se va a hacer cargo de ella? Ponle el nombre que tú quieras. Mientras los dominicanos sean quienes se hagan cargo de los haitianos, ponle el nombre que tú quieras. Es una fusión económica. Pero vuelvo y te digo, no es un tema de denominación. No, no es de semántica. Entonces le vamos a buscar un nombre bonito. República Quisqueyana. Pero al final de cuentas, los dominicanos manteniendo a los haitianos. Es república binacional de la española. No importa. O sea, yo prefiero que le llaman Republic Dominique, pero que los dominicanos vivan de nosotros. El común denominador. Y que no se llame República Dominicana y que mantengamos cuatro millones de haitianos. El común denominador es que los dominicanos se echen la cuava de los haitianos. Mientras se la echan, pónganle el nombre que ustedes quieran. ¿Cómo se? Porque no es solamente... La cuava. No están tirando la cuava. No es solamente eso, sino la ocupación de los espacios públicos. Sí, tú me hablaste de eso. Porque entonces la ocupación no va a ser... ¿Qué es eso? ¿Cómo así? ¿Qué pasa? Hay fincas que están en producción con grandes latifundistas, gente adinerada, como hay en todos los países. Y hay propiedades privadas. Yo tengo propiedad privada. Yo tengo una casa, un apartamento. Ahí yo vivo yo solo y espero seguir viviendo yo solo. Pero hay gente que tiene una finca de recreación. Esa corre peligro. Hay. Hay espacios que son del Estado, pero del Estado, cuando se dice que una tierra es del Estado, no es que es del presidente. Del pueblo. Es de una separada que se llama República Dominicana. Porque hay que ceder ese activo que no es propiedad de la clase política. Eso es del pueblo dominicano. Pero ¿qué pasa? Desde el momento que se acepta un refugiado, tú tienes que tenerlo en algún lado. Y primero, primero tú lo vas a recibir, ¿verdad? Estás agrupado en una tienda de campaña, pero de inmediato a los 15 días los derechos humanos te van a decir que están en condiciones de hacinamiento. ¡Ay! Entonces, como están en condiciones de hacinamiento y eso viola sus derechos humanos, hay que hacerle casas. Para hacerle casas hay que buscar dónde hacerle casas. Pero dónde hacerle casas hay que poner servicios también, porque tú no puedes poner a la gente simplemente en casa. O sea, tiene que tener agua, tiene que tener electricidad, tiene que tener drenaje sanitario, tiene que tener drenaje pluvial, tiene que tener seguridad. Eso cuesta dinero. Pero así resolvemos el asunto de los derechos humanos para que estén bien. ¿Y quién va a pagar esas casas? El patrón no va a dar dinero para eso. El patrón siempre allanta. El patrón siempre te va a decir que te ayuda. Que te ayuda. ¿Me entiendes? Pero mientras tanto... Cógete esto, mira adelante. O sea, coge eso adelante y probablemente ofrece porque el patrón sabe bien cómo lubricar el sistema político y sabe bien dónde poner el dinerito. O sea, que no hay que dar mucho, hay que darle a los políticos. Hay que dar... ¿Son los políticos los culpables de esto? Óyeme, hay que dar aquí y allá. ¡Juégatela, Osvaldo! Hay que darle aquí y allá. Que me la juegues más de lo que yo me la estoy jugando. Sí, no, ya a mí me llamaron. Entonces... Estás amenazado con tu visa. Pero a mí me han dicho de todo, lo menos que... De todo, hasta sapo verde, ¿no? ¿Sapo verde? Sí, de todo. Me han dicho que yo soy fanático, que yo soy nazista, que yo soy anti-haitiano, que yo soy racista. ¿Cuánta vaina tú te puedes... Pero tú eres un muchacho humilde, del colegio Loyola, compañero de nuestro... No, tú le llevas unos añitos. Yo le llevo unos añitos. A Luis Abinader. Sí. Pues tú te criaste en cuna de oro. No, en cuna de oro no. En Gaco no había cuna de oro. Pero nunca, gracias al Señor, nunca he pasado hambre. No. Ni me ha faltado trabajo. ¿Y tú crees que nosotros, si seguimos como vamos, vamos a pasar hambre con esta vaina de los haitianos? No, tanto como hambre, no. Lo que pasa es que tú puedes no pasar hambre y tener una situación de incomodidad social. Es como el tráfico. Mira, déjame apoyarte en esto. Déjame decir algo yo. Déjame decir algo yo. En esa época, espérate. Oye, espérate, espérate. Yo soy el invitado. No, pero ya tú tienes dos horas hablando. Yo no he hablado. Es la primera vez que no he hablado. Oye, ¿tú te acuerdas cuando en la calle Caunabo nosotros jugábamos pelotas? Sí. Y que de cada dos horas... Pasaba un carro. Y uno decía, aguanta. Aguanta que viene un carro. Juega pelota. No es imposible. No se puede jugar pelota. Pero, ¿qué ha sucedido? Mira. Se ha perdido la utilidad social de los espacios públicos. Hay una zona de Bávaro. Friusa, que se llama. Sí, Friusa. Mira. El dominicano que pasa por esa zona a las ocho de la noche... Corre peligro. Se siente que está en otro continente, para no mencionar el continente donde estás. O sea, y eso es en tu propio país. Así es. O sea, la vibra, la vibra emocional que produce pasar por esa zona, hay que pasar para sentirla. ¿Se pueden dar 10, 15, 20, 30, 50, 100 focos Friusa en los próximos 20 años? Se pueden dar, pero eso ya está en toda parte. ¿Cómo? No con esa notoriedad. Ok. Pero ya hay colonias haitianas en todas partes. A mí me dice un hombre de Elías Piña que ya le da miedo salir en Elías Piña. Claro. Y hay un tema. Ahí, ahí, ahí. Ahí, y lo pongo en el libro. Son héroes los que viven en la frontera, Obaldito. Hay algunas personas que dicen, no, es migración. Y yo le digo, mira, los dominicanos no quieren ser haitianos. Los dominicanos, que esa es la, y vuelvo otro paso atrás. La verdadera barrera no es los empresarios. Somos nosotros. Los empresarios van a hacer lo que a ellos les conviene. La verdadera barrera no son los políticos. Como digo también en el libro, los políticos solamente hacen cuando los obliga. Obliga el pueblo. Cuando la verdadera barrera es lo que yo llamo la ciudadanía. Exacto. O sea, el dominicano tiene que empezar a ser ciudadano, a asumir su responsabilidad como ciudadano. Y para decirlo, olvidarse aquello de que los demás son los que van a resolver el problema. También lo digo en el libro, Héctor, donde digo de forma un poco sarcástica, que todos los dominicanos queremos que se arregle el país, pero que lo arregle Camaño. La idea es que un coronel se case con la gloria. Es decir, que venga uno, que coja, que a él le caigan a tiro, que a él lo persigan. Y si él sobrevive y nos arregle el país, que bien, ya lo logramos. Pero resulta que los procesos no son así. Si el dominicano promedio, el ciudadano, no asume su obligación ciudadana, su obligación de pensar, de participar, de exigir, de movilizarse, de protestar, de exigirle transparencia y realizaciones a los políticos. Si no hace eso, entonces nadie lo va a hacer. No lo van a hacer los americanos, no lo van a hacer los haitianos, no lo van a hacer los políticos dominicanos, ni lo van a hacer los empresarios dominicanos. Entonces, cuando el destino nos alcance. Después, ¿qué es lo que haremos? Ya mucha gente lo advirtió, de esa gente se burlaron, dijeron que eran ultranacionalistas, que eran esto que lo otro. Cuando ya estamos viendo, ya estamos viendo realidades, lo que estamos hablando. Estamos viendo realidades de cómo una avalancha de gente va a colapsar el presupuesto nacional. Y no hay manera de que el país siga cogiendo préstamos. ¿Cómo lo vamos a pagar? Tú sabes, como digo yo. O los patrones nos van a dejar que cojamos más préstamos. Yo una vez escribí un ensayo, que ganó un premio, por cierto, que se llama La alquimia de los índices generales de precios. ¿Tú sabes cuánto cuesta una libra de ñame? Cien cohetes. Una libra de ñame de allá de Sabana de la Mar cuesta cien pesos. Y una libra de yautía cuesta cien cohetes. Entonces, nosotros estamos en una economía con unos precios astronómicos, que hay veces que tú dices, ¿cómo es que la gente humilde puede comer? El otro día en un supermercado, yo le dije a la cajera, pero ¿me salen más baratos los tornillos que la yautía? Vamos a tener que empezar a comer tornillos, porque salen más baratos esas cosas. O sea, estamos con unos niveles de precios astronómicos. Pero somos el país más feliz. Eso hace sentido, Héctor, porque tú te vas a cualquier barrio y tú vas a encontrar una televisión de 60 pulgadas y afuera tú vas a encontrar una jipeta. Y una vez alguien me hizo un relato que me resultó sumamente interesante, que decía que la única manera en que un pobre se puede equiparar y sentirse que es rico es comprándose un teléfono inteligente, un... ¿cómo que se llama ese? Un iPhone, vaina. Un iPhone, vaina. Eso resulta que yo me la busco, busco 50, no sé cuánto cueste, pero vamos a pensar en 50 mil pesos. Y de repente yo con un iPhone, coño, ya yo soy, ya yo soy, ya estoy rankeado, ya soy como todo el mundo. Entonces eso tiene su razón de ser. Tú eres el psiquiatra, llega un momento en que la cantidad de estímulos perversos, los negativos que tú tienes, la carga emocional que tú tienes, irresoluble, no resulta mejor irte a un colmado y comprarte un pote de romo. El mecanismo de escape número uno de la población dominicana masculina es el colmadón. Exactamente. Y encima de eso, una terapia que ya la está utilizando una cantidad impresionante de gente adulta es tú reducir al mínimo el foco de tu interés y de tu atención. No leas periódicos. No veas televisión. Solamente ve videíto de TikTok. Aléjate de las personas tóxicas. Aléjate de las personas negativas. ¿Qué es lo que tú quieres? Que yo esté el día entero pegado en una televisión a ver cuánto mataron en Ucrania. No. No. Entonces, la gente, ¿qué es lo que hace? Que reduce su foco de interés, pero no es que la gente es bruta. La gente deliberadamente decide reducir su conjunto de información, porque de esa manera tiene menos preocupaciones, sobre todo cuando son preocupaciones a las que tú no le tienes solución. Claro. Eso es así. Eso es así. 2024, ¿vamos a tener un nuevo presidente o vamos a continuar con el presidente que tenemos? Las probabilidades de continuar con el presidente que tenemos son muy altas. No le estamos haciendo campaña a Luis, pero Luis va en coche, como dicen. Sí. Osvaldito, ¿qué puede hacer? Ya te dije el nombre del barrio. Osvaldo Montalvo, ¿qué puede hacer Luis Aminader? ¿Está haciendo algo o no está haciendo mucho? Mira, mi impresión es que él está haciendo lo que puede en un contexto extraordinariamente difícil. Por lo mismo, él tiene que pichar. Está agarrado por el pichisí. Correcto. Él no se puede ir en contra de los Estados Unidos, en ningún sentido, ni al país le conviene. O sea, hay algunas personas que piensan, no, la solución es romper con los Estados Unidos y alianos con Rusia. Pero lo primero que no sabemos hablar ni de ruso, ¿cómo nos vamos a entender con Putin? Pero el primero que va a decir, Putin va a decir, pero no están en la misma isla. Pero no son gente que no tiene ni un seto de primaria, pues júntalo a todito. No te imaginas. Putin lo que no puede es juntar con Cuba también. Júntense todos. Pero júntense el Caribe entero. Exactamente. Entonces, no, no, rompan los Estados Unidos, júntense con China. Las cosas, los expedientes no son tan sencillos. Sin embargo, Luis tiene gente en este gobierno que tienen planes macabros. Luis, definitivamente, y Luis lo sabe. Luis lo sabe. Claro, porque es que, oye, Héctor, eso es como cuando, ¿tú te acuerdas cuando jugábamos pelota? Que tú escogías uno, éramos dos capitanes. Tú escogías uno y yo escogía otro. Un draft, es un draft. Un draft americano. Entonces resulta. A ti te escogían de último o de primero. No, yo era capitán. Ajá, tú eras que escogías. Yo era muy bueno. No, no, sí. Óyeme, entonces siempre había un español. Había una tensión. Había, siempre en el Loyola había un español. Que no sabía jugar, pero tenía un guante. Que tenía, tenía tres meses que había llegado. Y te tocaba a ti. Pero tú tenías que jugar con el español. Porque tú tenías que coger nueve jugadores. Entonces, la presión internacional tiene que nombrar. Además, español es rica. Tiene que nombrar en cancillería. Tiene que nombrar en el Instituto de Migración. Tiene que nombrar en economía. Tiene que nombrar en ecología. Pero tú estás sugiriendo algo al decir relaciones exteriores. No, yo estoy diciendo alguna secretaría. Es un muchacho de Loyola también, igual que tú. Donde hay personas que, digamos, son progresistas. Vamos a llamarle así. ¿Qué tiene que ver el progre con el pro-haitianismo? Todo está amarrado. Todo viene con... Hasta los LGBT están amarrados. No, es un combo. Es un combo. Es un combo. Es como cuando tú vas a un McDonald's que tú dices, mira, yo quiero la papa del número tres, pero la carne, no, no, señor. Esto es un combo. ¿Le explico lo que es un combo? Exacto. Entonces, esto viene... Entonces, el progresismo es un combo. El progresismo... Es que... Háblame de ese combo progresista. Pro-aborto. Pro-aborto. Pro-LGBT-YZ. Pro-haitiano. Fronteras abiertas. Fronteras. No, no, espérate, lindo. Espérate, que esto no es un movimiento de la República Dominicana. Ah, es mundial. Hay alguna gente... ¿Y qué es lo que está sucediendo con las caravanas centroamericanas? Ahí, ahí, ahí. ¿Y qué es lo que está sucediendo con la migración de los marroquíes en España? Y de los árabes hacia Suecia y hacia Alemania. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Una vez, no sé si tú lo viste, subieron a YouTube un videíto que se hizo en una escuela de Francia y como a 30 jóvenes franceses le preguntaron, levanten la mano el que se sienta francés. Y uno de 30 levantó la mano. Uno de 30. Entonces, eso para decirte, que me lo brinqué hace rato, los haitianos que están aquí no quieren ser dominicanos. Hay la idea de que ellos vienen para ser dominicanos y para... No, ellos quieren ser haitianos. Ellos se sienten haitianos y son orgullosos como haitianos. Y eso está muy bien. Y los dominicanos se van a sentir orgullosos de ser dominicanos, pero compartiendo la economía. El tema es que los haitianos quieren ser haitianos en la República Dominicana. Igual que los musulmanes quieren continuar siendo musulmanos en Suecia. Yo montarme en esta sépora, que sé porque aquí ya yo tengo calle, y aquí ya yo tengo puente, aquí yo tengo seguridad nacional, aquí yo tengo policía. Y va que bien, tengo una clínica, un hospital. Tengo una clínica y aquí, si no consigo un empleo, puedo medrar. ¿Qué significa medrar? Hay siempre una población flotante, ¿sí? Que uno lo ve mucho en las calles, que son mendigos, que son los que venden chucherías, que son los que, esas personas no tienen un empleo formal, ni siquiera un empleo informal, pero viven de los desperdicios o viven del desborde de esa economía. En Estados Unidos, si viviéramos allá, de repente nos encontramos, oye, tú una nevera que funciona en un zafacón, en frente de una casa. Así es. Y agarro un carrito. Ya no, pero antes. Cuando yo vivía allá, yo llegué a ver televisiones buenas en el zafacón. Carros. Oye, dejaban los carros porque pagaban menos impuestos, dejarlos abandonados, ¿verdad? Y la gente se los llevaba, vendían los mexicanos. La inmigración, no, para terminar, se acabó. Economía política de la invasión haitiana-república dominicana. Esta es solo la introducción. Si ustedes quieren profundizar realmente con este estudio de este estudioso que estudió economía en Amazon, en el Amazon está, ¿verdad? En el gran Amazon. Y en PDF está gratis. Está gratis. Así que todos ustedes, si verdaderamente quieren conocer la problemática de nuestro vecino, Haití. Este es un must read. Este es un libro que hay que leer. Osvaldo, gracias por estar aquí. Estuvo con nosotros Osvaldo Montalvo Cosío, escritor y político. Estudió en la Universidad de la UNAM, yo creo, allá en México. Una de esas. Una de esas en México. Sí, ya hablar de currículum a estas alturas es como medio... Bueno, yo tuve que hacerlo los otros días. Te pidieron tu... ¿Cómo se llama? Tu certificado de secundaria. Ya, muchachos. Yo saqué aquí hasta el de... Yo no saqué la cédula porque todo el mundo sabe que yo soy dominicano. No, pero hay que hacerlo. Pero cuando tú te encuentras... ¿Qué es lo que tú vas a hacer? No, no. Tú sabes que las redes crean locura. Las redes crean locura. Vamos a dejarlo ahí, señores. Tu certificado de nota también. Sí. Él dijo que iba a averiguar los certificados de nota. Ok. Yo lo mandé al colegio de Santa Teresita, allí en Gascuay. Señores, nos fuimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!